Ahora quito todo un poco. Le pongo un poco. Una mezcla de bastantes cosas. Que es lo que hay ahí mismo. Le iba a explicar lo que le puso ahí. Todo lo que hay ahí escrito. Que es lo que va a salir. Además ya lo leyeron, pero lo voy a explicar. Calzón chino primero. Con mitad de una cebolla. Con el tomate. Elegir a una persona para darle una cachetada. Elegir a una persona para darle un beso a la mejilla. Sea para hombres o para mujeres. Bailarle bien por ponte. Bailarle bien por ponte. Y para una vejiga hasta que explote. Se vean las vejigas y las caídas. Ahí está. Ahí está. Ah, y enseñar una prenda íntima. Para mujeres. Está para mujeres y está para hombres. Depende de lo que les toque. Ya. Ah, me encantaron la canción también. Y ese es el beso en el cachetado para la mujer. Sea para hombres. Dime las dos cosas. Dime las dos cosas. En el cachetado, Ocasio es una mujer. Yo cachetero ando. Igual para la cachetada. Igual para la cachetada. Igual para la cachetada. Para elegir un hombre que usted quiera. Osuna, baby. Hola. Hola. Si a un niño le voy a hacer que toque. Vamos a ir mezclados. Una de cada grupo. Está bien. Una es por libre y una es por un medio. Y nosotras damos para grabar. Ajá. Le damos así. Pues entonces. ¿Para que arrancamos ya en el suelo ya? Si, de este. Va. ¿Quién ganó él? Yo ganó. Ahora no me vio. ¿Por qué? Pues entonces. ¿Iguole? ¿No? ¿Para pa' el tijero? ¿Para pa' el tijero? ¿Para pa' el tijero ya? A ver si. A ver si. ¿Qué va a elegir? ¿Qué le va a tocar? ¿Para pa' el tijero? ¿Para pa' el tijero ya copiaron? Con inteligencia no le meten. ¿Qué va a elegir? ¿Qué le va a tocar? Para la niña. ¿Bailar la niña con Ponte? No. Ese. Vaya, vaya. Bueno, pero es que le iba a dar la vuelta de ellos. No. ¿Qué? No, porque usted perdió. No, yo perdi. No, por eso. Por eso, pero el tijero me tocaba dar la vuelta era a mí. No, porque usted perdió. No, porque usted perdió. ¿Ella, ella tenía que elegirle qué es lo que va a hacer usted? No, porque nada de la vuelta es esa cosa. Así es. No. No me entendieron. No me entendieron. No. No ha sido. Pero así es. Pero así tiene que ser. No. Ella no puede por mí. Ella ganó. Ah, ella te va a poner. Entonces que la penitencia ella se la está poniendo a usted. No. Ah, por cierto. Usted. Usted. Usted lo voy a entendido al revés, pero la penitencia ella la va a poner a usted. No, pero está bonito. ¿Quién le pone la penitencia? Sí, porque ella ganó. Dele, dele, dele. 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 Dele. Dele, dele. Dele. Dele, dele. La señora ya le ganó. ¿Otra vez ella? Sí. Qué fuerte. ¿Qué le tomó? Quieto, quieto, niño, quieto. Besada en el cachete para el hombre. Elija un macho. Tiene que elegir un macho. Un varón. El gusto, mamá. Ajá, el gusto de ella. ¿Habrá corazón o no habrá corazón? No hay corazón. Es que no es que te guste. Aquí no es para llevar. Aquí es solo para el momento. Mirá para allá también, mirá. El murito es claro. Osuna. Osuna. Le doy el beso a él. Le doy el beso a la madre. Elija, pero... No. No, dicen. No se me necesita el hombro, pero para una compañera. Ahí es de piquito. Ahí es de piquito. ¿No? Pero ya tocó el hombro. Alguna bicha también. Hay nada que usar el mundo acá. No se sabe si anda picas en los cachetes. Yo sí, yo se. Ya con los cerdos mía. Se lo tienta esta con el cabrón. No, 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 no. ¡Ay, no! No, 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 no. No, 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 no. Hay nada que usar el hombro. Sí, yo tengo una gráfica sobre aquí, ya te dije. Algo otra bicha dice usted, no, algo otra. ¿Hasta que la facan ahí? Viene por acá. Calce el chino. Le mató. Le mató. Dele vuelta a usted a la ruleta. Ay, tú fuera. Despacito. Por ahí quedate, por ahí quedate. Son chinos. Me sale del cachete mujer. ¿Crees que no? ¿A una mujer? ¿En la ropita? No. ¿A una mujer? ¿Es una mujer o una mujer? ¿Es una mujer o una mujer? ¿Cuál es mi tipo? ¿Están haciendo bien? La cariño no viene. Ahora haciendo los hombres ya pasan a las montones de mujeres. Leñazo. A ver a la madre. No quiero eso, pero si eso pasa nada. Yo no quiero eso ahí. Le reclamo un poquito. Le voy a reclamar. 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 Quack. Le voy a reclamar por... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Piedra, papel o tijeras allá! ¡Piedra, papel o tijeras allá! ¡Piedra, no! ¡No puede ser! ¡A la mujer de espalda que sabe que me va a salir! ¿Castonchino? ¡Pues sale cachete para una mujer! ¡Para una mujer! ¡Ave una mujer! ¡Es una morenita bajo esquirano! ¡Ah! ¡No te lograré bien! ¡ACCINTO MUCHO! ¡Cuidita! ¡Vamos, seco! ¡Piedra, papel o tijera allá! ¡Piedra, papel o tijera allá! Lea no me entendí No, no te lo puedo girar ¡Dale la vuelta! ¡Fue! ¿Qué salió? ¡Uy! Una prenda íntima Una prenda íntima ¿Cómo dice? Una prenda íntima de mujer tiene que enseñar ¿A quién le paga? Enseñar una prenda íntima para la mujer ¿No sé? ¿A quién le paga? ¿A quién le paga? ¿La llave es así? ¡Quítese! ¡Así es! ¡Así es! ¡Pero nosotros no vimos! ¿Quieres un chichito? ¡Mira el seco! ¡Mira el seco! ¡Mira el seco! ¡Mira el seco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué va a pasar? ¿Te gusta papas? ¡No hombre! ¿Tiene usted papas? ¡No! ¡Ahorita ese anillo no... ¡No! ¡Ahorita el anillo! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Vágete! ¡Vaya, Luis! ¡Vaya! ¡Vaya, Luis! ¡Vaya, Luis! ¿Qué le salió? Besar el cachete a una mujer Vaya, ahí tiene que leer Si es una mujer o una hombre Aprovechamos ahorita Mira por allá Mira por allá Allá hay también dopes Por si querés de allá ¿Cómo se puede ser? ¿Se puede ser hombre o mujer? Por eso Por eso no yo te voy a volver Es que él es otro divertido Siempre, cuando ella va a ganar Mira Jébel, vosotras se va a ver libre Vamos a tomar Vamos atrás Piedra, papel o tijera allá Piedra, papel o tijera allá No, no, no le toca No, ahí le toca Solo eso sale Solo eso sale Dele otra vuelta Porque Dele otra vuelta No, 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 no No, no, no ¿Qué hago? ¿Te voy a decir que la pedaza lo vende afuera? A lo mejor tampoco ¿Vale? 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 ¿Otra vez? Ya no se ve Se encuentran las mujeres ¿No? No, 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 no ¿Por qué dicen a los hombres? Sí Ya hay una vida Ya hay una vida ¿Para todo? ¿No me le hubieran dado otra? ¿Otra? Sí, ¿por qué? No se preocupen Hay más Aquí hay cebolla Hay rábanos Hay canzolada Gracias Bueno, vamos a ver 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 La suerte Ya Que pesa más ese lado Lo morda Venga ya sea el que quiere Que lo vuelva a ir a la mano ¿Qué? ¿La última vez? ¿La última vez? La última vez La última vez Ah, sí le va a cambiar la suerte Si es que pesa más a ese lado. Si es que ese lado pesa más, creo. Báilete, levándese. Pazos de brecha. Haga los pasos del negrito, ojos claros, pues. Haga los pasos del negrito entero, al noche de Olael, y tú tienes que estar, bebiendo las torturas, para pam 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 pam. ¡Aquí, a ver si! Ya, pará, pará. ¿No hay que salir? ¿Nos la vena Pon Pon? No, una cachetada. Le quiero decir una cosa. ¡No, no, no! Hijo de puya, la mitad de una cebolla. No se preocupe, lo siento, no te la puedes vender así. Así no sale. Ahí me la rebaja porque me está quitando. Una hoja grande. Hijo de puya. Así que toda entera. Bien. Viera yo la vez pasada. No entera yo o una mordida. No, yo toda me la hubiera comido. Pero usted. Dejen el espacio para arriba. Una mordida pareja. La mitad tiene que agarrar, la mitad. Si te gusta la cebolla. Si tiene su novio después le llega ahí. Va rica, rica va. Ya le gustó, ya le gustó. Para que le eches los frijoles. Seguimos con la competencia. Seguimos con la competencia. Los pichos casi no han pasado. Los pichos casi no han pasado. Ricky. Aquí. ¿Y qué pues? ¿No le ha pasado? Sí. Claro una vejiga. Viera un poquito más para allá le toca el calzón chino. Aquí estaba. Un pedazo más ahora. Maquillando niños unos soperantes. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se lo quiere ahí? ¿Este quién me está zafando este volado? Dale, dale, dale Ay Dios ¿Qué es eso? El salón por un lado está muy bueno Esperate que el enfalte está bien ¿Por qué no?